Y el escándalo del día. La empresa estadounidense Facebook dijo estar escandalizada por las acusaciones de que la red social podría haber facilitado información privada de millones de usuarios a una empresa vinculada con la campaña electoral del presidente Trump. La declaración surge luego de que la Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos anunciara que investiga a la empresa, a Facebook, y podría hacerse medestudora de una multa millonaria. Se trata de Cambridge Analytica, quien declaró haber accedido a información de usuarios en 2014 para crear un programa que predijera las decisiones de los votantes. Por su parte, Facebook rechazó tener relación con las actividades de esta empresa. Análisis Internacional con Rodrigo Aguilar Benignos Mi querido Rodrigo Aguilar, un gusto saludarte como siempre. Y bueno, siguen los problemas para Donald Trump y el tema de la campaña. Ahora, ahora con Facebook. Así es, Paco. Buenas noches, amigos. Bueno, pues Cambridge Analytica ha estado en el ojo del huracán desde prácticamente las primarias estadounidenses. Principalmente por esta relación tan estrecha con la campaña del presidente Trump, particularmente con Robert Mercer, que fue uno de los multimillonarios que aportó para que esta empresa creciera. Y por supuesto, del estratega que ya, digamos, ya no está en la Casa Blanca, Steve Bannon. Y juntos crearon esta, digamos, esta empresa que utiliza datos de una manera muy sofisticada y los analiza precisamente para influir en resultados electorales. Hay que recordar el libro este de, digamos, de John Green, que habla, que se titula, digamos, la ganga del diablo, que es incluso más interesante que Fuego y Furia, porque ahí precisamente desmenuza la participación de Cambridge Analytica desde el principio de la elección, desde el principio de la campaña y la relación que tenían, obviamente, con Steve Bannon y Robert Mercer. Es decir, hoy en día está saliendo algo que era un secreto a voces de, digamos, la participación de Cambridge Analytica. Y obviamente, ¿dónde viene el error? Probablemente del tema con Facebook, que le ha costado hasta ahora 50 billones de dólares a Facebook. Ha sido el escándalo más importante que ha tenido esta empresa de relaciones públicas, el escándalo más fuerte, que le ha costado 50 billones de dólares en lo que va de la semana. Pues precisamente eso, porque alrededor de 50 millones de usuarios fueron utilizados sus datos, pues bueno, para predecir o para orientar o influir o, digamos, orientar anuncios para poder influir en el voto. Entonces, hoy es un gran escándalo que involucra no nada más a Facebook, sino Cambridge Analytica. Y, por supuesto, tendrá que ver, obviamente, con la comisión Mueller, quienes, por supuesto, ya después de aquellos interrogatorios con Bannon, pues seguramente van a salir más cosas aún con la investigación Mueller. Dime una cosa, Rodrigo, para entender, porque siempre estamos rodeados de escándalos en México, en los Estados Unidos, en todos lados. Pero dime una cosa, más allá del escándalo de la multa para Facebook, ¿qué más puede pasar para la administración Trump? Bueno, yo creo que hay varias cosas. Una muy importante, por supuesto, es la comisión Mueller. Paco, recordemos, esta comisión está en el centro del escándalo principal que involucra a Rusia, que involucra a Estados Unidos, que involucra, por supuesto, al presidente Trump. El fin de semana, de hecho, muy preocupante ya, el presidente Trump por primera vez se refiere y ataca a Robert Mueller a través de Twitter, precisamente desacreditando esta comisión que él encabeza. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Bueno, pues, que el Congreso pudiera defender la comisión, porque sería un gran error, lo hemos dicho en tu programa, que Trump decidiera, digamos, a través del Departamento de Justicia, digamos, desmembrar esta comisión encabezada por Mueller. Sería un suicidio político. Lo puede hacer. Creo que hacia allá va. Y creo que eso es hacia donde nos estamos orientando de una manera muy preocupante. Si contáramos los problemas y los escándalos de Donald Trump en este poco más de un año, nos faltarían dedos, ¿no? Así es, Paco. Y yo creo que todavía nos van a faltar más, porque esto no tiene final. Precisamente hoy la felicitación, por ejemplo, a Vladimir Putin. A Putin. Otro de los errores que sus asesores en Seguridad Nacional le pusieron con mayúsculas, no lo felicites, en fin, el domingo las elecciones estuvieran plagadas de irregularidades, etc. No lo hagas, ahora lo hizo. El presidente de la Comisión Europea también ya lo hizo. Y eso, digamos, que diplomáticamente, por supuesto, ya está rompiendo nuevamente con el mundo occidental y la relación nuevamente con Rusia. Así es. Rodrigo Aguilar, como siempre, un gusto platicar contigo. Gracias, Paco. Muy buenas noches. Rodrigo Aguilar, benignos y este análisis político internacional. Gracias.